¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. Bueno, el día de hoy señores, estoy por acá, otra vez más en Times Square. Aquí como pueden ver, las famosas pantallas, señores. ¿Cómo es eso? Oye, ¿qué eres? ¿Brownio? ¿Qué haces aquí, Brownio? Tu príncipe consentido, aquí estoy, pues, en United. Oye, portate el símbolo si tú hablas español también. Ahora no, ahora no, ahora no. Oye, portate en serio, oye, andabas en los carros, allá, peloteado, esos zapatos de lona. Y ahora te vienes a poner zapatos de marca acá. Aguanta, no, con una lámpara. Ponga lámpara que ando de... Viene una pelada. ¿Una pelada? Sí, para que dé papeles, pues, para poder vivir aquí. Oye, deja las mañas, oye, este man, oye, allá en Ecuador es lo mismo. Acá es lo mismo, oye, portate en serio. Aguanta, aguanta, que está, que está... ¿Verdad que no mira? Lo que pasa es que te quieren pedir una foto, Brownio. Es que yo soy famoso, pues. Ah, famoso, sabe de todo, Brownio. Oye, bueno, 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 ¿qué haces aquí con esa guitarra? Aquí, ñaño, cantando para decir que me dan una monedita, pues, loco. Por eso tú estás aquí con esa guitarra, ¿no? Sí, pero aquí todo el mundo hace plata, ¿no? Sí, porque están haciendo... Mira, 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 con su foto, todo el mundo ahí con su foto. Y yo también con mi guitarra, como que tengo nada más que hacer. ¿Cuánto has hecho esto ahorita? Ni un dólar. Bueno, dejándole el chiste. El americano acá. Sí, americano. Americano. Bueno, bueno, dejándole. El chiste, Brownio. ¿Cómo así por acá? Aquí, pues, ñaño. Aquí estamos. Porque acá fue donde nos puso la tira. Ya lo vieron. Es que va el más bien de hacer conmigo por acá también. Así que toda la gente, pues, Brownio, es... Tiene una página, pero ahora tiene otra página. Tengo otra. Otra página. Nueva décima villa. En el guía. Así es que. Bueno, Brownio. Proyecto acá. Proyecto. Todavía conseguí mi primera chamba. Porque todavía no consigo caminar de puñal. Pues, pero ya, pues, aquí está la planta butada. Mira, si aquí está la escuela. Hay como unas 800.000 personas. Que te den la mitad, 400.000, te regresas, Ecuador. No me... Me quiere mandar, ¿viste? Mucha gente por aquí me quiere mandar. Mucha gente acá. Bueno, bueno, que... Como dice el dicho, aunque chino, pero en New York. Aunque chino, pero en Nueva York. Así estoy yo, por ahí. Que todos quisieran estar acá. Pero bueno, a la final, bueno, conociste, te viniste. Y hasta me quiero hasta ir ya. Pero no me puedo ir. No, pero no te puedo ir todavía. Te conozco una americana y te casas ahí. Ojalá, Diosito, te escucho. ¿Y tú tienes mujer ahí en Cuervo? No. No, ya me separé. Ah, ya. No, no tienes nada ahorita. No, estoy solteroski. Solteroski. Bueno, pero bueno. Ahí a toda esa gente, dile dónde te puedes localizar en tu página. A ver si te regalas una mención también aquí, porque te sigas. Ah, acá, gracias. Gracias, güey, porque la verdad que llegué a este país es muy... Ya llegando a la parte seria, es muy triste, muy complicado, porque estás solo. Por ahí encuentras amigos como tú y uno hace lo que le gusta. Es muy difícil, muy duro. Ya tengo ya un mes y más acá y todavía no consigo trabajo. Todavía... Es compleja la situación. Todavía no estoy bien estable, como quien dice. O sea, no, no, no. Ah, no puedo ir buscando. Y sí, pues si me encuentro las guitarras es porque ah, no puedo ir charrasqueando. Y... Es que tengo que ser sincero, a ver qué pasa, a ver qué pasa, porque la verdad que... Todavía pasa. Y te cuento que el tema no se puede hacer buye, entonces yo estaba charrasqueando con mi guitarra y por ahí el policía dijo, ay, no, entonces... Es duro, es duro, es duro. Bueno, está bien, está bien. Ya, pero no me lo hagas inglés, loco. I don't know, I'm a friend. Este padre tiene un mes y ya es americano. Sí, más, fíjate. Ahora, ¿cómo te dices? ¿Cómo te dices? ¿Cómo se dice solo amor? A ver, solo amor. One love. Uy, no. Acerté. No, no, no. No, only love. Only love. One love. Only love. One love. One cordialo. One amor. One love. No, pues. Solo amor te dije. Only love. Está bien, pero ya va a unir. Ya ve, le hice que al mal, al mal. Sí, me puede tener en camellito, ya. Ya saben. Ya saben, estamos con el trabajo, así que ya saben, se pueden comunicar ahí. ¿Eh? Ya, ¿quién quieres decir más? Ya, quisiera hacerme solamente, eso no sé si me fue así, la música. ¡Habá no yo! La voz, te lo voy a ver. ¡Habá no yo! 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 Bueno, si más que decir, mi gente me hablé por acá, va a darlo todo contenido nuevo a su página, ya saben, yo le voy a dar la mención aquí. Y si más que decir, nos veremos en el próximo video. ¡Bye! ¡Habá no yo!